Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión les voy a enseñar algunos de los libros que pude conseguir en la feria del libro, la mayoría de esos fueron regalos, no crean que yo compré nada. Bueno, estoy segura que solamente compré un libro en la feria, además les voy a enseñar algunos libros que adquirí en un día de ofertas en librería Cuesta. Y también les quiero hablar un poco sobre mi experiencia en la feria del libro y les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que fueron a apoyarnos. Entonces primero les voy a enseñar los libros que conseguí antes de la feria del libro, como en el mes de marzo. Como no hice un book haul en marzo porque no tuvo muchos libros, pues se los voy a enseñar ahora como para no dejarlos fuera, porque también ellos merecen ser enseñados. Entonces primero les voy a enseñar estos dos libros que me regalaron, me regaló una persona muy querida. Y es este ensayo sobre la ceguera de José Saramago que ya leí y que me encantó, de verdad. Es un libro muy recomendado, que si ustedes quieren les puedo hacer una reseña aquí en el canal. Y este es La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, que espero que me guste y le agradezco mucho a la persona que me los regaló. Y también les voy a enseñar los libros que pude conseguir en la oferta que se hizo en librería Cuesta hace aproximadamente dos semanas. Había un 25% de descuento en toda la tienda y como no pude comprar muchos libros, o sea, de verdad yo quería muchísimos. Pero como les comenté voy a Bucón, por lo tanto en esa feria venden muchos libros. Si quiero autógrafos de escritores en específico quizás tengan que comprar el libro. Y en fin, tengo que cobrar mucho para el viaje. Y por eso reduje un poco el presupuesto para comprar. Sin embargo, tuve que gastar mi dinerito al menos en estos dos. Y les voy a enseñar este que es Asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie. Les cuento que yo no he leído nada de esa escritora y yo sé que es súper popular. Y por supuesto, le quiero dar una oportunidad. Y lo que más me gustó de ese libro fue el precio, como $250 pesos. Entonces valió mucho la pena. Además de que todas las ediciones de Agatha Christie eran así de bonitas. Y espero leerla muy pronto. Y les quiero enseñar mi actual lectura que probablemente ya termine cuando el video esté... Gracias Pedro por seguir ladrando. Cuando olvido esté arriba y es Wonder o La Lección de August de R.J. Palacio. Es un libro que me está gustando. Pueden verlo aquí por los post-its. Y si quieren también le puedo hacer una reseña al canal cuando lo termine. El único libro que compré en la feria del libro fue este. Y lo conseguí en una tienda de segunda mano. Es Noticias de un Secuestro de Gabriel García Márquez. Les cuento que este libro está totalmente desbaratado. Está destruido. Pero me recomendaron leer este libro. Y más porque estoy periodista. Y en este... Básicamente según lo que leo aquí atrás. Relata cómo secuestran a unos periodistas en Bogotá, Colombia. Entonces me parece bastante interesante. Y es un hecho verídico. Así que pronto le daré una oportunidad también a este libro de Gabriel García Márquez. Entonces como les dije, ese fue el único libro que yo compré en la feria del libro. Porque de verdad lo quería. Y no aparece nuevo en ningún stand, en ninguna librería del país. Yo no sé por qué. Si es escritor, es incluso premio Nobel de Literatura. Pero, ¿qué se va a hacer? No lo compré en la feria del libro. Lo compré en un instituto donde estudió francés. Y es en francés. Es del escritor Gustave Flaubert. Y se llama Beauval et Pecouché. Porque, como saben, yo estoy tratando de leer fragmentos de libros en francés. Porque quiero aprender mucho esa lengua. Porque me encanta, me encanta Francia. Y no sé, si ustedes quieren que yo haga un video sobre mi experiencia estudiando francés. Me pueden escribir en los comentarios. Y ya, los libros que les voy a enseñar son este que me regalaron en la editorial Funglode. La gran aventura de la bachata urbana de Máximo Jiménez. Este libro nos lo regalaron, o bueno, a mí me lo dieron. Porque había un librero lleno de libros. Entonces nos dijeron que escogéramos uno. Gracias a la conferencia que hicimos el 25 de abril. En la feria de libros, específicamente en el pabellón de la Funglode. Yo estuve participando junto al booktuber Edison González. Y fue una experiencia muy, muy cool, de verdad. Entonces yo escogí este libro porque es el más reciente que ellos tienen. Publicado. Y junto a los libros también nos dieron algunos folletitos. Como este de redes sociales y medios de comunicación al servicio de la libertad y el interés público. Y este. Que es educación, tecnología y sociedad. Entonces creo que estos folletitos también los voy a leer muy pronto. También les voy a enseñar estos libros que pude adquirir en el stand de la vicepresidencia. Específicamente dedicado a la Biblioteca Ismantel y Juvenes República Dominicana. En donde participé en diferentes talleres y charlas que se hicieron allá. Y les agradezco a todas las personas que se acercaron. Que me saludaron. Que simplemente fueron a conocernos. Que se tomaron fotos. De verdad que fue un privilegio demasiado grande. Yo me sentí muy bien. Y yo espero que Dios los bendiga mucho, de verdad. Entonces como estaba diciendo. Lo que pasa es que me voy a ver a veces en emoción. Me voy a sentimiento. En el stand estaban dando algunos libritos. Décimas y poemitas. De Lupo Hernández Rueda. Él fue el escritor a quien fue dedicada a la edición 21 de la Feria del Libro. Él murió el año pasado. Y básicamente es esta. Y está también Conjunto de Décimas de Juan Antonio Elix. Los dos son escritores dominicanos. Y también los voy a leer muy pronto. Y lo que me gusta es que tienen imágenes muy lindas. Y son súper cortos. Eso es para que no haya excusa de que se puede leer. Son libros gratis. Se los obsequiaban a cada persona que iba al stand. Que hace un recorrido súper chulo. Entonces creo que hay que darle una oportunidad a la literatura dominicana también. Y hablando de literatura dominicana. Yo les voy a enseñar el bujol más grande que he tenido. Creo que en el transcurso del canal de libros dominicanos. Y es que me siento tan orgullosa. De que la literatura de aquí, que rigoy, está creciendo. Estamos innovando. Ya no son los mismos libros de siempre. Sino que hay un grupo de jóvenes escritores que han variado. Y nos sentimos tan orgullosos de tener cosas nuevas en nuestro país. Y el primero que les voy a enseñar es este. De Jorge Obgio, Esclavos de la Furia, El Exilio. O sea, señores. Yo tengo que leer este libro. Y yo les voy a hacer una reseña aquí en el canal. Pero miren qué chulería de libro. De verdad es que yo me siento muy orgullosa. Este chico pertenece a los escritores independientes dominicanos. Él sacó su propio libro. Con su presupuesto. Y yo me sentí tan orgullosa. Estos libros que les voy a enseñar estaban en el stand de Pluma Poética. Y les dejaré aquí debajo el link de su Instagram. Para que si quieren comprar alguno de sus libros, pues se puedan poner en contacto con ellos. Entonces también tengo acá el libro Taga de Mariel Valdés. Quien también pertenece al grupo. Y me obsequió el libro. También me obsequió su libro Ruth y García. El lapso. Un paseo dentro de una mente atormentada. Parte 1. La parte 2 se lo obsequió a Nicole Rojas. Entonces ella está esperando que yo le dé este libro. Para después como que intercambiándolo. Y yo me siento tan feliz. Se ve súper súper cool. Y le quiero dar una oportunidad. Y lo que me gusta es que también es corto. El segundo libro se llama La Procedencia. Creo que es una biología hasta ahora. Y cuenta con 172 páginas. Este libro también me lo sequieron allá. De Black Buzz. De J.M. Silva. Nunca imaginaste que ese día podrías perder a tu familia. Se ve bastante interesante. Muy muy interesante. Tiene menos de 100 páginas. Entonces creo que yo lo puedo leer incluso en el transporte público. Me parece muy cool. Y por último. Pero no menos importante. Este es el libro que yo voy a estar sorteando aquí en el canal. Este escritor dominicano. Ethan Filarik. Que es un pseudónimo. Y gracias Ethan por no decirme tu nombre. Te tengo vigilado. Me obsequió su libro. Y este libro también va a estar. O está siendo sorteado. En la cuenta de Instagram. Arroba la escena literal. FDD. Que les dejaré aquí debajo. El link de la fotografía. Para que puedan comentar y participar. Este es un sorteo nacional. Y me siento muy feliz también. Porque se ve súper cool. Y este es una trilogía. Según me estuvo contando. Es de romance. Es de drama. Es como que así. Como que juvenil. Y ustedes saben que el romance y el drama. O sea. Eso es lo más bello que han creado en el mundo. Y también le voy a dar una oportunidad a este libro. Y si quieren ganárselo. No olviden comentar la foto. El sorteo es hasta el 12 de mayo. Y no se lo pueden perder. Y básicamente les voy a hablar un poco de mi experiencia. Que fue magnífica. Como les conté. Tuve la oportunidad de participar durante tres días. En el stand de la vicepresidencia. De dos a siete de la noche. Con diferentes personas. Como Sméldir Polanco. Como Ana Álvarez. Como Camila. Del canal Lecturas de Camila. Como Leticia. Del blog Books and Movies. Y con Ángela Leonardo. Del canal Un Mundo de Historias. Y sentí como que tanto amor. Fue tanta gente chévere. Nos divertimos muchísimo. Fue un ambiente tan, tan. Como que en casa. Yo me sentí en casa. Me sentí en familia. Y de verdad. Quisiera repetir esa experiencia. Además de que pude conocer personas tan maravillosas allá. Y de verdad. Fue muy, muy cool. También pude participar junto a Malfi Disla. Del canal Heading and Living. Junto a María Teresa. También junto a María Teresa. Maite. Y sí chicos. Gracias por participar con nosotros allá. Espero que a ustedes les haya gustado. Mi experiencia en la feria del libro fue magnífica. A pesar de que no tuve mucho tiempo de dar vueltas en la feria. Sí pude ver como por ejemplo en el stand de Océano. Que había ofertas. Estaba el libro The Hate U Give. O El Odio Que Das. Muy económico. O sea. Yo pude ver salteado porque no compré libros. Simplemente compré el que les enseñé en segunda mano. Es que había mucha variedad. Y que había muchos libros. O sea. Había actividades interesantes. Había stands de libros. Además de que el área de comida estaba reducida. Y eso me hizo sentir tan bien. Porque yo recuerdo que cuando yo estaba más pequeña. Que asistía a la feria del libro. Que siempre he ido. Creo que todos los años desde que tengo memoria he ido a la feria del libro. Había un área de comida tan gigantesca. Y un área también de artesanía. Había diferentes cosas. Entonces ellos trataban de reducirlo. Y la feria se vio más organizada. Había por ejemplo en el stand de la vicepresidencia. Personas en bicicleta. Que auxiliaban a otras. Y no sé. Fue todo muy organizado. Vi muchas personas interesadas. Vi muchas personas con bolsas de libros. Entonces creo que la feria del libro este año tuvo un propósito. Y que fue cumplido. Y fue una experiencia muy cool. Me hubiese gustado como les dije. Tener dinero para poder invertirlo en libros. Porque los libros no son gastos. Son inversiones. Pero independientemente de eso. Conozco personas que pudieron ir y compraron. Y se sintieron satisfechas con lo que pudieron conseguir. Así que básicamente esa fue mi experiencia. Muchas gracias a toda la persona que asistieron. De verdad. Espero que los podamos ver el próximo año. Pero fue una experiencia muy bonita. Y yo les agradezco muchísimo a ustedes. Por todo el apoyo que me han dado. Durante esos dos años en BookTube. Y recuerden también acompañarnos. En los vlogs y videitos especiales. Que estaremos haciendo. Lucero de un costo del canal Lululice Books. Y Nicola Rojas del canal IsNicolas Books. Y of course moi. De Les Quiero Entrar en FD. Con el hashtag Isleñas en BookCon. Así que si les gustó este video. Recuerden darle me gusta. Suscribirse al canal. Y compartirlo con sus amigos lectores. Recuerden que me pueden escribir. Si. Ok. Recuerden que me pueden escribir. Si fueron a la feria del libro. Si consiguieron algunos libros en este mes de abril. O lo que sea que me quieran escribir en los comentarios. Si han leído alguno de estos libros. Si les interesa esta nueva época de la literatura dominicana. Cual quieren que yo lea primero. Todo lo que me quieran escribir. Me lo dicen en los comentarios. Y chicos. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Bye.